Tenemos con nosotros a Carlos Doblado, uno de los analistas técnicos y asesores financieros más reputados del panorama nacional. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros. Bueno, Carlos, la pregunta inicial para abrir la lata es casi casi obligada. ¿Cómo ves nuestro selectivo, el IBEX 35, y en qué sectores te estás fijando ahora mismo? En este momento, y es algo que me viene todo el año, yo tengo un perfil bajo. Es decir, y más por una cuestión, es más de sentimiento inversor que de estrictamente técnica o charcista, porque quién puede dudar de que los mercados están en tendencias incuestionables, son alcistas y punto. Ahora, cae un 20% y sigue siendo alcista. No hay punto, pero sigue siendo alcista. Entonces, ¿dónde estamos a muy corto plazo? Pues para mí, que utilizo mucho gráfico con dividendo y ampliación ajustada, el IBEX 35 está en una resistencia fuerte, porque es el máximo histórico. Es decir, el IBEX, si hacemos ese ejercicio de incorporar dividendo y ampliación, está en el máximo de 2007. Es una zona complicada. ¿Qué ha pasado estos días? Bueno, el mercado se ha movido lateralmente, hemos tenido el tema escocés, que se para arriba, que se para abajo, bueno, en fin, lateral. Lateral después de una subida impresionante que hemos tenido en las tres últimas semanas de agosto. Una reacción violenta, una corrección importante, que se produce desde la directriz al cesta principal, que podemos obtener en el caso del IBEX, desde 2012. Luego, ese es el área de verdad de soporte fuerte al mercado, los mínimos de agosto. Mientras estemos por encima de los mínimos de agosto, la tendencia es la que es y lo que podemos hacer es complicarnos más o menos en función del tipo de trading que queremos hacer y el tipo de gestión del riesgo monetario que estamos haciendo en nuestra cartera. Unos serán más laxos con el riesgo, otros menos, unos más agresivos, otros menos, en función de cómo quieren controlar el equity que tienen en sus activos. Pero el mercado es alcista mientras no pierda los mínimos del verano de este año. A muy corto plazo, los mínimos de la semana pasada. Si perdemos los mínimos de la semana pasada, precaución. Podríamos ver un retest de esos mínimos de agosto. Sin perderlos, no hay ni que plantearse todavía que nos vayamos hacia esos mínimos ni en el test alguno. Estamos alcistas. ¿Y qué valores tiene la cartera de Carlos Doblado? No tiene mucho equity. Nosotros este año no lo estamos haciendo especialmente bien. Hemos sido escépticos. Luego nos hemos quedado bastante fuera de la renta variable. Tenemos como un 30 o 40% ahora mismo de exposición al mercado de equity. Tenemos un 20% en Europa, un 20% en Estados Unidos. Y donde más estamos trabajando ahora es en cortos con yenes, curiosamente. Nos movemos más en temas donde vemos tendencias más claras y donde nos parece, quizá no más claras, pero con menos amenazas. Y ahí estamos trabajando con más comodidad. Dentro del IBEX 35, por ejemplo, ¿en qué títulos yo me fijaría? A mí me parece que estos días, por darte un ejemplo, CaixaBank ha roto máximos históricos, ha entrado en su vida libre. Se está moviendo muy lateral. Zona 4,60 podría ser un buen nivel de stop para trabajar a muy corto plazo. A mí me parece que tiene cierto interés. Algún otro banco como el Popular, si no perdemos los mínimos de los últimos días, pueden ofrecer ventanas interesantes de incorporación. Luego, si aceptamos los mínimos de agosto, Santander, que por ejemplo ha llegado a sus máximos históricos con dividido de ampliación ajustada, podría estar, mientras respetemos ese nivel de 6,7 euros como zona de stop, uno podría plantearse. Y si no, hay que irse ya a las rupturas. Es decir, hay que romper los máximos del año, retomar la subida libre y eliminar un poco los fantasmas. Mientras tanto, yo prefiero un perfil bajo. Me has hablado del sector bancos. También ha habido muchos analistas que están apostando fuerte por el sector eléctricas y el sector salud y farmacéuticas. No sé qué opinión te merecen a ti. Bueno, qué duda cabe que estos sectores, sobre todo el tema farmacéutica, biotecnología, ha funcionado muy bien en los últimos tiempos. Y al final refleja lo que es el mercado, tendencias sólidas. Es que ahora lo difícil no es encontrar un sector que te guste, es encontrar un sector que no te guste. Desde un punto de vista técnico, insisto. Y me refiero al chartismo, básicamente. Si nos vamos a otro tema, complicamos, nos cogemos temas de divergencias, etc. O comenzaremos a ver fantasmas porque siempre se pueden encontrar cosas. Y si nos vamos a temas de sentimiento inversor, de verdad, lo que hemos tenido en los últimos meses es impactante. Y es extraño que el mercado se haya mantenido al alza. Es lo anormal lo que ha pasado desde un punto de vista técnico. Un elemento que quizá vigilar muy corto plazo es el VIX. Es decir, si el VIX marca nuevos máximos, está sobre abusado. Se sobreutiliza el VIX. Se sobreutiliza. Yo lo utilizo solo en determinadas circunstancias. Pero es verdad que llevamos algunas semanas de volatilidad creciente. Y que hay cierta divergencia y que si tenemos rupturas de resistencia en un entorno de pérdida de soportes en el mercado americano, vale la pena fijarse en ese tipo de ruptura que puede estar dejando el VIX y dejando nuevos máximos crecientes. Ya sé que tú no te miras los fundamentales, no miras las noticias, no miras los macro. Pero sí que me gustaría preguntarte un poco por tu visión sobre Wall Street y una salida a bolsa de Alibaba en el contexto de un dólar muy fuerte. No sé qué opinión te merece. Ya te lo pregunto más. Una opinión a Carlos. Personal. Sí. No a Carlos Analista. Bueno, Carlos Analista es muy optimista a largo plazo para los mercados. De ahora, desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde primeros de 2009. Que en Agora hemos tenido una actitud de compromiso con el mercado alcista en la medida de nuestra versión a riesgo natural. Que somos gente que se fija bastante en el tema de riesgo. Y en ese sentido yo soy poco negativo. Soy poco escéptico con las cosas que hay en el mercado. Incluso con cosas poco valorables y difíciles de valorar. Pero a corto plazo tengo mis dudas, insisto. Yo, si por ejemplo el Nasdaq pierde los 4.000, a mí no me extrañaría que Alibaba o Amazon o Perico de los Palotes tenga una corrección que puede llegar a tener cierta entidad. Y si perdemos los mínimos de agosto, ni te cuento. Pero eso es parte de una dinámica de corto o medio plazo que para algunos inversores no importa. Entonces, si tú me preguntas a nivel macro, todos sabemos que hay mucho dinero en el sistema, que las valoraciones no están bajas. Está más bien caro el mercado americano, no extremo, pero está un poquito por encima a lo mejor de lo que sería una zona cómoda en tendencia. Pero las compañías siempre acaban mejorando cada trimestre las expectativas de los analistas, los beneficios crecen y acaban justificando lo que no se justificaba hace un año. Es que a mí toda esta cuestión de, bueno, el mercado está caro, es que un día va a corregir. Es que vengo oyéndolo desde hace tres años, incluso en términos técnicos. No, es que el mercado sube sin volumen. Ya, pero es que el mercado sin volumen es cuando sube bien. Siempre lo digo. Es que el mercado con volumen es un mercado que distribuye. El mercado sin volumen es un mercado de iniciados. Y mientras el volumen sea bajo, yo me sentiré mucho más tranquilo que cuando aumente, lo digo de verdad. Me gustaría, hablabas del sector nuevas tecnologías. Si nos volvemos otra vez para casa, tenemos muy reciente lo que ocurrió con GoEx. No sé qué opinión te merece a ti. Vuelvo de nuevo a preguntarle a Carlos Doblado. El escándalo GoEx y el MAP, el mercado alternativo bursátil, ¿necesita aquello que meta mano a alguien y haga una buena regulación? Mira, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene sus competencias y tiene sus límites presupuestarios. Es decir, no somos precisamente el país que invierte más en estas cosas. Y luego pasan las cosas que pasan. No tenemos un país fácil ahora mismo. Yo quiero recordar cuando pasan estas cosas que Wellcome quebró a principios de este siglo. Que Enron, que era la décima compañía industrial del mundo, quebró y que no lo vio nadie. Y que la Comisión no tuvo la culpa. Enron tenía una contabilidad creativa muy parecida a la de GoEx. Exacto. Y sin embargo, en un país muchísimo más avanzado y con muchos más medios, pasó igual. Entonces, echarle la culpa a la Comisión o echarle la culpa a los analistas, etc., me parece querer hacer responsable siempre al que está ahí para recibir los palos. Es decir, mire, y esto lo dije el día que pasaba, hace unos días salió lo de Just Tell y escribí unas cosas y hice un pequeño vídeo que tengo todos los días en el Confidencial. Y yo, muy así, provocativamente, lo que propusimos es, oye, si has ganado mucho dinero en Just Tell, te doy el pésame. Es como puede ser el pésame si gana mucho dinero. Y yo hablaba de un caso, y es real, de un cliente que me llamó y me dijo, oye, es que hoy he ganado un montón de pasta, estoy súper contento. Y el tío estaba eufórico, ¿qué hago? Y yo estoy asustado cuando me pasan estas cosas. Y era la misma persona que un mes antes estaba tirándose los pelos porque tenía un montón de dinero en GoWex. Es decir, su problema es que concentra demasiado la inversión. Nadie puede salvarnos de un GoWex, de un Madoff, es decir, estas cosas pasan. Por eso es importante diversificar. Es imposible prever un escándalo o un caso de estas dimensiones mirando los gráficos. No hay nada en las tendencias. Es imposible prever que GoWex va a desaparecer con un gráfico. Lo que sí te puedo decir técnicamente es que el gráfico se había deteriorado mucho en los últimos tiempos. Se ha deteriorado en muchas compañías, no solo en el MAP, y no han desaparecido estas compañías. Los gráficos no te permiten saber los activos que desaparecerán o los activos que más subirán. Te permite discriminar entre activos alcistas y bajistas, básicamente. Y a partir de ahí, oye, te deseo suerte y te deseo sentido común. Porque si tú quieres ser el más rico de la clase, estás asumiendo más riesgos que nadie. Y probablemente estás cerca de convertirte en un inversor que desaparezca. Los mejores track record tienen mucho de conocimiento, pero también tienen mucho de riesgo. Y por eso los inversores que perduran a muy largo plazo no suelen ser los mejores. O de aversión al riesgo. Sí, exacto. Por eso les decía que los inversores que perduran mucho, muchos, muchos años, no suelen ser los que aparecen de repente en el ranking sacándole 30 puntos a todos los demás un año. Sino que tienen un trabajo de muy largo plazo en el que van sumando, sumando, sumando. Entonces un inversor que no quiere verse trabado en este tipo de cosas, está aquí para durar, no para brillar. Si te pasa GoWex, te tiene que pasar con el 1% de tu capital o con el 2% y eso no arruina a nadie. Esto es una piedra en el camino. Pero si también coges la OPA de Jastel, también te tiene que pasar con el 1% o con el 2%, porque si no estás jugando en el mismo turno. Como yo dije ese día en el confidencial, a priori nadie puede diferenciar GoWex de Jastel. Solo la gente que está dentro de Jastel y la gente que está dentro de GoWex. O los que hacen un ejercicio muy profundo de análisis que en general no se hace. Bien por falta de tiempo, bien por falta de conocimiento, bien por falta de herramientas, por muchas cosas. Bien porque ni siquiera es necesario. Porque ¿para qué voy a dedicar yo a unos tíos a estudiar el balance de GoWex si puedo observar el patrón técnico de GoWex y salirme cuando se deteriora? Nunca se produce una quiebra en un valor, nunca. O un crash en un mercado en el máximo. Es decir, los mercados se deterioran, los activos se deterioran. Y después de todo ese proceso de deterioro, llegan ese tipo de entidades siempre. Pasó con Enron, pasó con Welcome, pasó con el Nasdaq cuando reventó el tema .com, pasó con GoWex. Siempre hay deterioro. Si lo de GoWex finalmente pasa, el deterioro te salva. Si finalmente no sucede, en algún momento el activo se reordena y vuelves a comprar y te reincorporas en movimiento. Esta es la filosofía de un técnico. Muy bien Carlos, pues nos quedaremos con este resumen y bueno, un poco la conclusión es tener paciencia y observar, observar muy bien los valores buscando señales que nos puedan anticipar grandes crashes en las bolsas. Muchísimas gracias Carlos. A vosotros.